Música Encima, Jason Mena Hombre Alejandrina Alejandrina ¿Y cómo fue que tú soportaste a Nuri, a Alicia, a Uchi, Lora, a Marino Zapete y a Laura Castellano? Esa gente no quiere parar en su casa, aquí están ellos, aquí están ellos Y yo estoy, mira, en fuego a la lata, de molacha.net, to my.com En todos los portales de internet o yo, ese boom me ha hecho daño Oye, pero hay que ver que esto es una papa caliente de jandereína Y ahí está la gente que quiere un 4%, pero ¿y de dónde? Pero si el 4% lo aprueban, o yo subí mi sueldo No, no, yo quiero que tú vengas y tú me aconsejes Sí, porque me estoy volviendo loco con toda esta gente arriba de mí Está bien ¿Qué usted quiere? ¿Usted tiene cita? Yo soy la secretaria Ah, no, es que está ahí Estoy asustado con esta gente, dígame Yo vine a darle una información Ahí hay un grupo de profesores que quieren hablar con usted Yo no tengo nada que hablar con los profesores, no, no, no Yo estoy muy ocupado, dígale que yo estoy estudiando, dígale Pero, ¿qué usted qué dijo? Que lo iba a recibir hoy, ellos están ahí Oye, yo me acarallero Claro Pero si me atraparon ahí en Villa ¿Cómo pensé que ellos no iban a venir? Ah, ellos están ahí Como me atraparon a mí, yo les daba hasta el día de Viernes Santo que vengan Dígame, dígame, si lo dejo entrar, que yo tan apurado por hablar con usted Pero yo no quiero hablar con esa gente Ah, pero yo con usted sí Mire, espérame en el restaurante una comidita Porque yo no puedo con el estómago vacío enfrentar a toda esa gente hablando disparate Pidiendo seguro médico ¿Una comida? Pidiendo de todo una comida, algo de comer ¿Pero como qué? Yo como de todo, yo soy tubérculo gourmet No, no, está bien, se la voy a ir a buscar Trágame algo, trágame algo antes Y déjame pasar a uno porque Pasen Si quitan el seguro ¡Aquí va el candela! Si quitan el seguro ¡Aquí va el candela! Si quitan el seguro Saludo ¿Cómo está usted? Distinguido profesor, distinguido Distinguido profesor, ¿cómo le va? Profesor, yo como representante absoluto de la Asociación Dominicana de Profesores y la ADP Animales ellos mismos No, es como para retiro ¿Sabes? Hemos venido A protestar Pero yo he traído A todos los compañeros médicos ¿Qué tienen que ver los médicos con los periodos profesores? Pasen también que todo el mundo sigue los choferes, los, 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 los huelguistas, los de los choferes Todo el mundo, uno, ¿de qué vas a una guardia? ¿Qué tú quieres? Pasen todo el mundo como que es una... Oye, pero a mí nadie me quiere Aunque yo me voy ahí a vivir Entonces, hemos venido con todos los huelguistas Y básicamente con los profesores de nuestro país Para exigir lo que hay que exigir Pueblo Dominicano No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Los maestros están regados Yo lo aconseje para que viniera pacíficamente, lo voy a hacer pasar, pacíficamente, porque yo le aconseje. Yo no aguanto más penechino. Profesores, yo te salgo, vengan al paso, tranquilitos, vengan por acá. Lo que hablamos, que siempre con la calma, con la paz y el diálogo, uno se consigue todo. Queridos maestros, él es Melanio Paredes. Señores, yo cojo cuerdas, señores, señores, yo tengo una presión demasiado grande, estés inquietos. Estés inquietos, tratéme como la gente para yo poder tratar a ustedes. Llévate tu perro. Queridos maestros, ¿qué fue lo que hablamos? De la cordura. Ah, pero esta es la situación, usted sabe cómo está la situación de nosotros los profesores. ¿Y usted, profesor? Yo soy... No, pero el magisterio, hay que prestarle atención. Y nosotros estamos cansados de venir aquí, tocar las puertas, nadie nos abre. Sí, y venimos a pie también, a pie venimos nosotros. ¿De qué usted da clase? Oh, yo doy clase de todo, español, matemática. Pero yo vengo a exigir otra cosa aquí. ¿Y usted, de qué es usted? Yo soy sexóloga. Sí, sexóloga. Yo le enseño todo lo que tiene que ver con educación sexual a los niños. Perdón, pero para garástica, usted diría. Señor Melanio, por favor, respétame que yo soy una profesora, ¿ok? Licenciada. Una educadora. Escucha garacha. Licenciada. Yo le dije eso, pero jodora. Escucha garacha, bichos. Usted, pero... El helado se tiene que terminar aquí. ¿De verdad? El helado se tiene que terminar aquí. Sí, señor. Allá afuera queramos todo el mundo de que le íbamos a hacer sentir a este secretario de que nosotros, nuestro planteamiento que queremos decir aquí, que él los tome de lugar, que no nos tenga desvelado a los solos. Bueno, yo vengo de la Yaya de Altamira. Soy profesor técnico de educación física. Yo le doy a los niños educación física. Para que se mantengan en forma. ¿Y qué usted exige? Bueno, usted sabe que allá en la Yaya, en Altamira, estamos en el suelo total. Ya los niños no están jugando voleibol porque ellos me dicen a mí, profesor, nos vamos de boca aquí, de tanto hoyo que al. Entonces queremos asfalto, queremos que nos cumplan a nosotros. Pero profesor, usted no se ha fijado que esos hoyos los hace usted mismo cada vez que usted brinca. A mi suerte no le pongamos una talvia a esa escuela. Los hoyos van a seguir por usted. Usted que tiene que renunciar. Usted me respeta a mí que soy apellido redondo. Usted puede ser cuadrado. Usted, ¿de qué es para el profesor? De qué, misca. ¿Eh? Profesor de física. Sí. Y yo necesito que usted me nombría mamá porque mamá tiene muchos años dando clases, una pulita ya. Entonces ya esta situación no se aguanta, señor Melanio. ¿Usted me entiende? ¿Cómo que no? ¿Y usted todavía no lo ha jubilado? Pero yo lo conozco a usted. Yo tengo aquí su expediente. Usted es la cédula suya, el número dos. Atrás de Colón estaba usted en la pina. Porque el señor primal es apetado, pero el señor primal. Pero el es recién nacido. ¿Y usted, para el profesor? Yo soy asistente del director de la escuela central de Sabana. Y doy clases de morales. Póngase de frente para que la señora de Sabana lo vea. Miren, entonces, escúseme, porque también allá nosotros tenemos la problemática de que en la escuela no hay timbre. Y para dar recreo, para dar recreo hay que darle a varias gallinas que hagan bulla para que los niños puedan saber que ya llegó la hora del recreo. Oye, y hasta por un terimbre vienen aquí. Yo, 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 pues yo beso. Miren, déjeme decir una cosa. Yo vengo a decir una cosa. Yo vengo a exigir que a mí se me cambie el uniforme. Yo quiero que nadie vaya igual que yo, vestido a la escuela. Único. Así que vaya a ver lo que usted hace. Porque es que ya repite el vestido con otra maestra. Y los jóvenes de Altamira necesitan que usted también se le tome en cuenta para ver si le ponemos una rotonda. Para que ellos corran. Para que ellos se mantengan físicamente. Lo único que usted tiene que hacer, profesor, es para hacer el medio y ellos le dan vuelta a usted. Y usted cualquier rotonda es ese. Pero que no le den más de una vuelta porque entonces se van a morir corriendo. Pero profesor, háblenle. Que la esposa suya, cuando le da un beso a este lado, coge un taxi para darle un beso a este otro. Es que usted no se ha fijado, profesor. Profesor Melanio, miren, en mi caso, en mi institución, lo que necesitamos es material de apoyo para poder dar la clase. Pero usted, pero, ¿dando usted clase de educación sexual quiere material? Materiales, preservativos, y pidejas. Pero sí, patillas ticosetivas. La pena que en mi escuela no hay gatiza. Ni borrado tampoco. Porque es lo más barato que hay. Ya lo sabe. Querido profesor, está. Y el seguro, habla del seguro. El 4%, dígame cuándo es. Ahora voy yo a decirle. Estamos trabajando para lograr. Sí, voy a decirle. Ya yo hablé con el presidente. Lo que pasa es que el presidente anda de viaje. Sí. Entonces me dejó encargado que cuando él viniera, vamos a resolver todo ese tipo de problemas. Así que tengan calma, querido profesor. Querido pueblo dominicano. Bueno, hoy nos unimos aquí todos los maestros para decirle no a la cancelación del seguro médico. No a la cancelación del seguro médico, también del seguro de salud. Bien, bien, bien. Bien, bien. Eso es. Bien, bien. El 4%, bien, bien, bien. Entonces exigimos el 4%. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. Vamos a unirnos. A unirnos. A unirnos. A unirnos. Todos unidos. Le exigimos, todo, le exigimos que se nos trate mejor. No, no, no. No. Exigimos que se nos aumente el sueldo porque el sueldo de nosotros, los maestros, es paupérrimo. No da. No da. Ni partita de bulilo. Exigimos también la reivindicación del desayuno escolar. Sí. Sí. Los niños necesitan... Me estoy secando. Espere un momento, espere un momento, profesor, espere un momento. Usted no puede venir aquí a hablar disparate de desayuno escolar, porque se está dando el desayuno escolar. ¿Qué culpa tengo yo de que a esos pobres niños que no se hayan echado nada en el estómago, lo manden a la escuela y le hagan daño porque no tienen impuestos? Eso no es culpa de aquí, de este ministerio, no. Esto no es culpa. Eso ya es ustedes que tienen que resolver su problema. Sí, pero que usted ha visto la problemática y nosotros no nos vamos a amedrentar. Iremos hasta el Palacio de Justicia. Así mismo. Iremos hasta hablar con el presidente. Bien. Pedimos la pronta intervención del presidente de la República. Señora... Bien. 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 Bien, bien, bien. Está rompiendo la violencia. que está arropando a los médicos no a los altos precios de la gasolina no al diablo bien bien y quiero material de apoyo para mi colegio material de apoyo y quiero un informe un informe timbre el aire acondicionado está apagado está prendido bueno que te lo digo hay gente como? pues yo tengo un calor que me estoy quemando por dentro si pero usted está bien porque aquí usted tiene su aire queremos aire aire porque en las escuelas públicas bien computadora donde quiera que se meta bien queremos que vuelvan ya veneno el pueblo quiere lucha que luche ya veneno eh por favor jajaja jajaja pero eso es usted a cuanto método fue que construyeron el baño de aquí? no crea que no está tan lejos no? mire secretaria llegan a la gente del restaurante parece que se desayunó estamos medio pasado que parece de usted le dijo que es para mi claro pero y que restaurante eso fue ese señor que lo trajo que me lo dio a mi para que se lo trajera gracias profesor gracias profesor gracias no porque quisimos traerle ese desayuno eh a petición suya sabe a petición suya está muy bueno el desayuno si si no y usted debe desayárselo bueno porque es el desayuno que usted da eso esa es esa es la petición una porción de las que usted da y leche y leche jajaja